Los milagros existen y el Hospital MAC San Miguel de Allende es generador de ellos, al brindar a las personas la oportunidad de una mejor vida, al practicarles trasplantes de riñón, lo que convierte al MAC al único en su tipo en la región. Incluso, en medio de la pandemia, realizaron una cirugía de este tipo con rotundo éxito. El riñón, la función que tiene son varias. Una de las principales es la filtración de todos los desechos que caen en el organismo. Es decir, cuando el organismo tiene un metabolismo completo, todos los productos que el organismo no utiliza se filtran a través del riñón y salen a través de la pipí. Otro de los factores que tiene es producir una hormona para evitar que haya anemia, la nitropoyetina. Entonces, también es importante que cuando tenemos una función renal no tan adecuada, como el paciente que tiene insuficiencia renal, es muy común que tenga anemia. Entonces, el riñón también se encarga de esa parte. Igualmente, en conjunto con el corazón, pues también regula lo que es la presión arterial, la cuestión de los volúmenes en el organismo. Se complementa y se conjunta con varios órganos para que todo el sistema que trabaja en nosotros pueda funcionar de una manera adecuada. Sin embargo, en los últimos años, en San Miguel de Allende y la región en específico, en Dolores Hidalgo, los enfermos de insuficiencia renal han aumentado. En México, la principal causa de problema renal básicamente son dos enfermedades. Diabetes mellitus e hipertensión arterial. El tener diabetes y el tener hipertensión ya es un foco de alarma para los riñones. Y en México, desgraciadamente, por el tipo de alimentación, por la epidemia de obesidad que existe, somos un país que tiene una alta cantidad de pacientes diabéticos e hipertensas. Entonces, todo eso hace que en México la insuficiencia renal se esté convirtiendo en una situación de alarma para el sistema de salud pública y para el sistema de salud privado. Es decir, muchos pacientes tienen enfermedad renal ya avanzada, pero tal vez sin sintomatología, exilente. Y muchos de ellos la tienen por el antecedente de la diabetes o el antecedente de la hipertensión. Entonces, aquí lo más importante es mantener un buen peso, tratar de comer lo mejor posible, me refiero en un aspecto de comer de manera sana y realizar ejercicio. Esos tres factores son importantísimos para poder disminuir el riesgo de poder tener un problema renal. Obviamente, algo que también nos pega muchísimo es el consumo de refresco. Somos, creo que el segundo país, si no mal recuerdo, con Estados Unidos, estamos ahí peleándonos en primer lugar, desgraciadamente, somos el segundo país que más consume refresco por habitante. Obviamente que eso también le pega muchísimo, y no solo por el refresco en sí, sino por todas las calorías que llevo refresco. Eso te lleva a obesidad, la obesidad te lleva a diabetes o hipertensión, y a final de cuentas te puede llevar a un problema renal. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padro.